Este es un video donde se demuestra plenamente y en tiempo real las grandes ventajas que nos proporcionan las cuchillas de guadaña cuando las utilizamos en las máquinas para picar pasto, como también todo tipo de tubérculos y materiales blandos para suministrar al ganado en forma directa o mediante el infilaje. En el caso de esta picadora de papa podemos ver que el picado es de un tamaño apropiado para el consumo del ganado, no lo pica muy fino y machacado y tampoco muy grueso. También en este mismo video en tiempo real podemos ver que nos pica más de medio bulto en minuto 30 segundos. Estas ventajas nunca se logran con las máquinas que poseen cuchillas tradicionales, ya que por su grosor es prácticamente imposible lograr una calidad de picado como la que producen estas cuchillas para guadaña. Cabe a notar que esta máquina también se puede utilizar como picadora de pasto normal, siendo super eficiente en ese trabajo. Pica caña de azúcar, ameros, cañas de mazorca, pasto de corte, etc. Pica caña de azúcar, etc. Gracias por ver el video.